hola amigos bienvenidos a mi canal mi nombre es virginia hoy vamos a ver algunas preguntas con los auxiliares do y does en presente simple pero antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho también te invito a que me dejes un like y me dejes algún comentario comenzamos entonces con algunas frases que les voy a ir diciendo en español y luego en inglés comencemos comenzamos con la pregunta a ti te gusta el café do you like coffee número 2 ella juega tenis does she play tennis número 3 mark vive cerca de aquí does mark live near here número 4 número 4 número 7 ella quiere ser doctora does she want to be a doctor la 8 la 8 dice donde vive ed where does ed live pregunta 9 pregunta 9 que tan a menudo tu vas a la playa how often do you go to the beach how often do you go to the beach número 10 donde estudia tu hermana where does your sister study pregunta 11 pregunta 11 qué quieres decir what do you mean what do you mean número 13 número 13 número 13 por qué él siempre come en ese restaurante continuamos con la 14 donde usualmente él desayuna número 15 where does he usually have breakfast número 15 qué cena ella usualmente what does she usually have for dinner 16 qué hace Emma usualmente los sábados what does Emma usually do on Saturdays 17 17 17 de que trabajas what do you do 18 de que trabaja Frank what does Frank do 19. ¿Ella trabaja los domingos? Does she work on Sundays? La pregunta 20 dice ¿A ti te gusta tu trabajo? Do you like your job? 21. ¿Tú ves muchos videos de YouTube? Do you watch YouTube videos a lot? 22. ¿Tú a menudo tomas un taxi? Do you often take a taxi? 23. ¿Llueve mucho donde ella vive? Does it rain a lot where she lives? 23. Siguiente pregunta ¿Ell toca el violín? 24. ¿Tu hermano habla español? 25. ¿Tu hermano habla español? 25. ¿Tu hermano habla español? Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que esta clase haya sido de gran ayuda para ti. No olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. No olvides tampoco dejarme un like y también déjame algún comentario que eso me ayuda bastante. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.